bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta experimento social o desabasto como sabemos en más de seis estados de la república tienen problemas para surtir su combustible desde hace días y bueno ya sabemos que es debido a la decisión que tomaron de cerrar algunos ductos para evitar que se sigan robando miles y miles de litros y se sigan perdiendo millones y es una medida que tomaron para tratar de combatir el huachicoleo se están enviando pipas que van custodiadas por militares mientras están reparando todas las perforaciones y la infraestructura que había para robarse la gasolina de los ductos eso ya lo han dicho en varios vídeos y en varios canales y es lo que se ha informado el robo bueno como sabemos de combustible pues es el segundo más lucrativo de méxico y lo que está pasando y se ha generado es que precisamente los estados con más robo de combustible son los que ahorita están padeciendo ese desabasto debido a que se están reparando los ductos en donde se encontraron esas perforaciones ya sabemos todos la la versión oficial pero bueno lo que yo quisiera hablar más que de eso es algo que me preocupa mucho más que el desabasto de combustible el cual considero que y espero sea algo temporal pero hay algo más preocupante que no creo que sea temporal y que está aumentando y me refiero sobre todo bueno en la situación la amnesia colectiva que está ocurriendo aquí en méxico es verdad porque bueno me refiero y no es broma pero en serio la gente está olvidando cosas importantes y recientes por ejemplo hace apenas tres años o menos de tres años hubo un desabasto igual y a nivel nacional alguien lo recuerda pues sí hubo un desabasto muy grave y en este momento no hubo reclamos no salió ningún youtuber a quejarse televisa ni loret ni nadie todos estuvieron callados y los medios de comunicación estuvieron enfocados en un tema en particular recuerdan los 15 años de rubí una de las peores y más efectivas cajas chinas pues fue cuando salió este vídeo medio extraño donde hacían la invitación a todo el mundo y se viralizó y todo mundo hablaba de esos 15 años y bueno mientras eso pasaba pues había un desabasto a nivel nacional y esa ocasión bueno no fue para combatir ningún robo de combustible sino fue previo a un gasolinas o las los dueños de las gasolineras pues escondieron el combustible y lo estuvieron ocultando como se llama acaparamiento y cuando subió la gasolina pues ya la gente tuvo que ir a comprar y como estaba tan desesperada pues no se cojó tanto del aumento de precio en ese momento pues no hubo quejas por parte de los medios de comunicación porque bueno si respaldaron que existiera ese gasolinazo la gente protestó dos semanas y luego también se les olvidó me preocupa mucho que esto que pasó en el 2016 ya se le haya olvidado a la gente porque es un indicador de pues si parece que haya una amnesia y no porque bueno ya había pasado no había pasado sino que el hecho de que no lo recuerden algo tan reciente pues es de preocuparse que está pasando porque la gente no retiene en su mente acontecimientos tan recientes no es que yo esté hablando de algo que pasó en 1990 o en los 80 son apenas tres años ahorita no creo o no veo que sea para subir el precio de hecho tendría que relativamente empezar a bajar pero bueno si quiere hacer ese comentario de que ya había pasado porque mucha gente que dice es que nunca nos habíamos quedado sin combustible es que es tremendo no bueno pues si pasó hace apenas tres años y eso fue peor porque era a nivel nacional lo que me preocupa aparte bueno del desabasto de la gasolina también es la reacción de la gente por ejemplo hay estados y hay muchas partes de la ciudad de méxico que si tienen gasolina que no ha habido ningún problema en cuanto a ir a la gasolinera lo están vendiendo y todo pero aún así bueno la gente está como en un estado de pánico haciendo compras de impulso como si ya llegara el apocalipsis y todo esto bueno es el reflejo de la manipulación de los medios oficiales también hay gasolinas que han aprovechado y a pesar de tener la gasolina pues la están escondiendo y la están negando para generar mucho más este pues este efecto de crisis es decir prefieren no venderla y generar este impulso para que la ciudadanía se empiece a molestar y empiece a presionar qué pasa con los medios oficiales bueno pues es muy simple hay varios grupos que se vieron pues sí afectados con esta medida aparte de los ciudadanos claro y los medios de comunicación oficiales están pues exagerando o generando una hiper crisis o haciendo pues y asustando algo a las personas por una razón simple resulta que pues en sexenios anteriores recibían pues un ingreso importante por comunicación oficial de la presidencia y bueno también recibían algunos otros bonos pues sí para apoyar al gobernador o el presidente o simplemente para callar ciertos temas o para tranquilizar a la ciudadanía en ciertos temas como dejaron de percibir ese ingreso pues si están con su molestia y es básicamente a una especie de chantaje comercial si tú no nos pagas lo que estamos acostumbrados bueno te vamos a poner en contra a la gente y la situación es que muchos medios realmente dependían de ese ingreso porque pues no les importó pues generar la audiencia o no les importó retener a la audiencia o a los suscriptores y se hicieron dependientes del ingreso oficial al no recibirlo pues muchos periódicos están en quiebra y o a punto de estar en quiebra no es un secreto lo mismo televisión en vez de producir mejores contenidos que pudieran competir con producciones y por ejemplo de netflix pues lo que hicieron es seguir la misma basura y estar siempre dependiendo del ingreso de la presidencia si ese ingreso disminuye pues entonces empiezan a asustar a la gente lo comento porque creo fue el viernes y pues yo no veo televisión pero si pasé por donde estaban no sé si era televisión o azteca pero estaban comentando y decían en esta avenida pues está todo vacío porque la gente no tiene gasolina y podemos ver que nadie ha sacado su auto y está toda la gente en pánico y no hay nadie y tenía muy poquito tiempo que yo había pasado por esa zona y había un montón de tráfico entonces yo no sé dónde sacaban que la gente no se había movido y no se había desplazado porque no había un montón de tráfico y además cerca de ahí se había podido poner gasolina sin problema entonces no sé cuál es el asunto y además lo decían era una señorita con un ton así como de o no casi que estamos en una guerra y va a venir una epidemia y un apocalipsis asustando a la gente de una manera increíble cuando ni siquiera es cierto y lo mismo en los vídeos por ejemplo de luisito comunica que fue muy criticado también pues iba a gasolineras que están cerradas y no decía que cerca de ahí pues había unas que se estaban abiertas hay muchas gasolineras que están cerradas porque compraban pues combustible robado huachicol pero a veces cerca de ahí o en algunas otras zonas si hay gasolina entonces también como que hay ahí un interés sobre todo de luisito comunica que tiene un negro historial pues que ya se verá en otro vídeo pero bueno aparte de los medios de comunicación también hay otros grupos que están directamente afectados con esto porque son los que se robaban el combustible sabemos que el nivel más alto pues no es la gente que está en los pueblos ni son los que dos o tres que han atrapado está desde los directivos de pmx el sindicato los expresidentes personajes de medios de comunicación políticos que tenían y que son dueños de gasolineras las que compraban robado que son los que realmente estaban detrás y están detrás de esto pero qué pasa que empiezan a sabotear ductos por ejemplo ahorita uno de escapotzalco y tuxpan ya van dos o tres veces que lo bloquean y que los están pues afectando para que no pueda llegar el abasto a las partes de la ciudad de méxico y la ciudadanía empieza a presionar y genera una molestia también por ejemplo hay grupos que bueno por ejemplo antorcha ya saben que durante muchos años recibieron pues es una importante cantidad de presupuesto y funcionaron como grupos de choque al no recibir ahorita en este presupuesto pues su dinero están como grupos de choque y por ejemplo ahorita están evitando que lleguen las pipas para abastecer las comunidades se pusieron un bloqueo en istapalapa en la ciudad de méxico y saben que fueron ellos y de esta manera bueno se están utilizando estos grupos para generar miedo a la población para evitar que se pueda llegar a las a las comunidades y esto parece más bien una operación psicológica lo que a mí me llama la atención es que bueno la gente sigue mirando televisión y en una situación de no sé si llamarlo crisis siguen mirando la televisión como su principal fuente de información a pesar de que por ejemplo en el pasado pues terremoto la televisión hizo varios montajes para pues centrar la atención a ciertos puntos y aún así que se descubrieron esos montajes como en el caso de frida sofía la gente sigue mirando y eso pues sí es lamentable porque no se interesan en informarse sino se van a seguir creyendo lo que dice un medio de comunicación que a su vez tiene otros intereses además de informar o desinformar y luego bueno con respecto a la medida que toma bueno que tomó andrés manuel de cerrar los ductos pues lo hacen al parecer porque están reparando los ductos y muchas tomas clandestinas que encontraron y cierta infraestructura que literalmente pues desviaba toda la gasolina al momento de que pues era descargada esto bueno ya llevaba mucho tiempo algunos periodistas de verdad como Lilia Pérez pues habían investigado y presentado pues muchísima información desde el sexenio anterior pero no le habían hecho nada de caso ahora el robo que se hace pues no nada más es en tierra es también en mar de hecho ella presentó una ruta donde se están robando por medio del golfo de México aquí lo cuestionable sin embargo es que bueno si está bien lo que está haciendo AMLO de tratar de salvar lo poco que de Pemex pero lo que queda como pendiente al momento de hacer el vídeo es que ok cierran los ductos pero los responsables o sea no hay detenciones y no se ve que se estén tomando medidas contra las gasolineras que están pues comprando robado o que se niegan a vender al consumidor si no hay detenidos entonces no tiene caso que se siga cerrando los ductos porque van a seguir pues libres las personas que hicieron ese saqueo y cuando sabemos de detenidos no estamos hablando de personas de bajo pelo o de pueblo sino estamos hablando de pues los criminales de cuello blanco y sabemos quiénes son pero si no los detienen si no se ve por lo menos el intento pues entonces qué está pasando realmente es una medida para detener este saqueo si es así pues es aplaudible o es una operación psicológica ahora hay una situación ahí de sincronicidad había yo hablado de eso en otro vídeo en cuanto a las fechas porque hace 10 años exactamente el doctor Jalife quien yo recomiendo mucho que lean o sus libros o lo puedan seguir en alguna red social porque es una persona en mi opinión bastante pues clara en sus ideas publicó un libro precisamente sobre el problema de petróleo en ese libro ya se hablaba de la privatización que iba a llegar se hablaba precisamente es un libro que habla de los problemas globales del petróleo se llama la desnacionalización del petróleo y se hablaba de una posible guerra contra venezuela que iban a ejercer las empresas como exxon pero chequen quién escribió el prólogo pues lo hizo andrés manuel exactamente y fue en el 2009 es lo que bueno si llama mucho la atención y hablando de esta sincronicidad precisamente un suscriptor de este canal me hizo el comentario y si exactamente hace 10 años también hubo un evento de pánico social totalmente prefabricado que fue la epidemia de h1n1 en el 2009 hablando de pues experimentos sociales se ponen inició oficialmente en marzo el 17 de marzo que por cierto y hablando de sincronicidades son dientes de que se conmemore la expropiación petrolera pero bueno en ese momento en el 2009 empezó en marzo y aunque se identificó en varios países la prensa hizo mundial que se asignara esta supuesta enfermedad a méxico al grado es que los mexicanos que estaban de viaje en otros países en algunos fueran aislados así como en cuarentena para verificar que según estuvieran enfermos como si fuera el h1n1 algo genético aquí en méxico una crisis absoluta de pánico la gente salía con protectores en la cara y cubrebocas a pesar de que muchos doctores decían que eso no servía para nada iba a los hospitales por una gripa o por crisis nerviosas y durante varios días ahí por mayo se cancelaron las clases la gente no salía todo si salías a la calle pues las veías totalmente vacías todo cerrado como una película de miedo y luego de repente en los tres días se acabó así la epidemia del siglo que ya no había que se había acabado en el mundo y méxico gracias a esa medida que no había salido a la calle y se acabó y no había nada y luego se supo que bueno el medicamento que se había recomendado para tratar ese h1n1 el tamiflu bueno la empresa que le estaba fabricando estaba relacionada con el gobierno de eeuu y que posiblemente había sido un poco para impulsar esas ventas pero déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas este es un combate contra el huachicol o un experimento social